Los saludo muy cordialmente a todos ustedes y les tengo una gran noticia. Celebramos el segundo aniversario del hogar Valerio Jiménez. Es una casa que a lo largo de los años ha acogido a los habitantes de la calle, a algunos inmigrantes venezolanos, que a lo largo de los años ha sido un signo del amor de Cristo en esta arquidiócesis de Medellín. Una casa que ha sido parte de la solución, no del problema. Y yo quiero entonces agradecerles a todos ustedes porque ha sido con la oración, con el cariño, con la colaboración económica de ustedes y de tantas personas e instituciones, como hemos podido ofrecer pan, talleres de formación y sobre todo una experiencia de acogida y de amor para hijos de Dios que han estado tirados por la calle. Este hogar es de nosotros. Este hogar lo hemos ido construyendo en estos dos años. Pidámosle al Señor que el hogar Valerio Jiménez continúe adelante siendo un signo del amor de Cristo y de la solidaridad de la Iglesia con los más pobres y necesitados.